En las grupales es muy importante dónde respiran, cómo frasean, quién corta antes, quién corta después para que una grupal sea limpia, para que corten todos al mismo tiempo y no se oiga ¿sabes? o cuando todo termina en ese la palabra, ¿vale? Entonces, es muy importante que esté bien organizado que esté bien respirado, que todo el mundo respire en el mismo sitio que todo el mundo corte en el mismo sitio por la sobrescitación o por la dejadez o por el, bueno, vamos a cantar como y muchas veces también pasa o por la falta de ensayos o porque quizá en una semana una canción si tienes que escoger entre tu canción por la cual dependes la vida o la grupal yo escojo, lo tengo claro, ¿eh? yo escojo pero igual me juego la vida un poco cierto pero eso es inexperiencia, no es nada malo igualmente eso se cura con los años como la juventud estamos esperando el... habló aquí el abuelo no puedes estar destensado y que de repente vayas a cantar y vas a cantar no, eso es una mierda o sea, eso no, no, no porque tú tienes que estar en el momento en el que pisas el escenario tienes que estar ya en la actitud de que vas a cantar independientemente de cuando cantes me parece que no tiene dinámica canta bien o sea, para mí Lucas te hablo, para mí de esta actuación de Tígale hay una cosa que hace David Bisbal que hace muy bien que es que en determinados momentos adorna las cosas y ahora estoy aquí que lo hace muy bonito y ahora estoy aquí que lo hace como... dices, hostia, mola esto lo que hace David y que estoy echando en falta a Lucas perdónadme, voy a decir una palabrota no me estoy metiendo con David pero el perro de David esto no te lo hace con falsete eso te lo hace con voz o sea, te lo hace belteando o sea eso es lo difícil lo difícil es no... entenderme lo difícil no es hacerlo como hace Lucas porque hace no, no, no el otro te lo mete a saco y encima lo comprime eso es lo guay que tiene David lo guay que tiene David Bisbal es eso y yo que ya te digo que he cantado dos veces tres veces con él en tres galas diferentes os lo puedo decir porque he estado aquí ¿sabes? entonces yo lo veo y digo joder macho wow esto te lo está metiendo en voz este chico cantará muy bien cantará muy bien porque es muy joven y cantará de purísima madre lo que pasa es que le faltan etapas que David las tenía quemadas porque se había pegado más hostias en orquesta con orquesta 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 y eso te curte ¿sabéis? y eso es lo que tiene David que para mí Lucas no tiene da muy bien en cámara chaval yo lo tiene muchas cosas muy buenas quizá por eso no lo han expulsado sino por la cantidad de de la posibilidad que tiene este chico ¿no? a nivel venta a nivel todo el problema de Omar es que quizá cantando o sea no se valora mucho lo o sea sí que es cierto que es preciso haciendo voces pero cantándolo como solista se me queda un poquito verde quizá me gustaría haber trabajado con los chavales pero no jurado no ya sabéis que jurado no y en Twitch lo digo siempre jurado a mí no me gustaría ser porque me parece una responsabilidad acojonante yo personalmente creo que es un trabajo muy difícil no me gusta y aparte estás digamos siendo responsable de de la vida de la futura carrera de una persona y quizás a mí me parece muy muy heavy o sea lo de ser responsable de la carrera de una persona cuidado lo entiendo o sea yo sé por ejemplo que a lo mejor Mónica Naranjo no tiene ese cargo de conciencia a lo mejor Natalia Jiménez o Narcís Rebollo o quien me pongáis la historia de los jurados de T pero yo personalmente como persona que vive y soy artista y trabajo de ello me da mucho por culo el tener que decir tú sí tú no lo siento yo no soy nadie para decir sí tú sí tú no yo creo que en este momento a lo mejor está mejor X persona o Y persona ¿entiendes? no es fácil la empatía la empatía tiene que subir en general he estado en su lugar sé lo difícil que es sé lo difícil que es a nivel mental mantenerse en un concurso así sé lo jodido que es sé la mierda que es estar en un concurso así porque cada semana estás buscando cómo te irá cómo estará yendo estaré haciéndolo bien o sea lo que más me preocupaba a mí cuando yo entrenoté lo que más me preocupaba a mí cuando yo entrenoté fue ¿estarán mis padres orgullosos? ¿lo estaré haciendo bien? ¿sabéis? era como ¿estaré haciendo bien lo mío? ¿mi familia estará orgullosa de mí? es una de las cosas que más me preocupaba pues bien aquí comentando la gala por un lado por Twitch y por otro lado por Hip Hop por Hip Hop yo 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 por TikTok es que ¿sabes lo que pasa? tengo en mi cabeza la rima de Chuty de te respetan los del TikTok y a mí los del Hip Hop y entonces ya se me ha ido el Hip Hop esperad que estoy un poco en el shock de que en TikTok me están enviando cosas muy raras corazón coreano ¿cómo es? ¿qué es un corazón coreano? porro además que era mi miedo eh digo claro yo pensaba que iba a decir un topo malayo lo próximo un corazón coreano qué maravilla es claro un corazón rojo de fuego un corazón coreano una rosa un topo malayo un semáforo verde no sé yo es que soy muy boomer para esto muy mejorable lo tengo que decir también hay que decir a vuestro favor que la música no se oye bien para mi gusto falta música es decir este tema este tema espera gracias por el perfume que vale lo necesito es verdad perdón perdón se me ha escapado es ese don't say that eso es muy bonito pero le falta eso es muy bonito está más grande está más grande Cris está más grande escénicamente me gusta justo justo lo dijimos esta semana que no iba ahí que no era estaba morida fijaos la cara de él fijaos la cara de él es que es muy fuerte porque está está poniendo reaccionando él a lo que dijimos aquí la semana pasada está bastante bien está muy muy bien la verdad me ha gustado mucho creo que es el mejor tema de los que he visto los jueces dijeron que no tenían conexión yo estoy de acuerdo que no la tenían yo estoy muy contento pero él lo hace muy bien él es muy bueno me gusta a veces la movida es cómo miras y cómo te acercas ¿sabes? o sea yo me puedo mirar y acercar a una persona así o puedo realmente estar en el momento mirándola y ¿sabes? y estar trabajando con ella es una cuestión de trabajo cuidado no nos vengamos tan poco arriba es una cuestión de trabajar con cuando cantas una persona es como una experiencia íntima de alguna manera entonces tienes que tener esa movida de experiencia íntima es que está bien y luego pensé una cosa perdona pero para mí sí que es cierto que falta conexión me falta aunque no se gusten me falta gustanina en el ¿sabes? a qué brillante movida se le ocurre tres señores cantando una bachata en un 600 o sea o sea es absurdo es absurdo es absurdo ¿qué iba a decir yo? efectivamente el hecho de desaparecer en esta canción es bien no el hecho de desaparecer en esta canción es la hostia tiene tiene unos graves este pavo en la voz que son oro muy bonito el falsete también escénicamente Paul va a más quiero decir cuando está en esta escena me gusta pues no está tan dramático también lo tengo que decir enhorabuena cuando también os digo cuando yo me tengo que meter la lengua en el culo yo me la meto sin problemas quiero decir diréis joder que la 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 tienes no en realidad bueno sí es que estoy viendo una foto de Einstein con la lengua afuera aquí ahora mismo y me ha sugerido eso no realmente cuando me equivoco y creo que el número pues puede estar mejor a ver no es el super número de teba está bien está mejor de lo que yo pensaba yo pensaba que era un poco lo vi y dije dios mío esto es de risa esto es de patio de colegio de 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 tercero secundaria mal el pase fue terrible para mí el mejor y lo mejor que se hizo esta gala sin alguna duda es el leave the door open bueno espérate vamos a ver a esta bestia parda sí es verdad vamos a ver eso si Manu se arriesga y expone su prestigio a tocar con Suzette os digo si se arriesga a tocar con ella es que va a ser un temazo ebola vamos a ver no 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 aquí quiero entrar aquí quiero entrar perdónadme aquí voy a entrar aquí voy a entrar aquí voy a entrar entiendo Manu entiendo a la gente que bestia que bestia que bestia ya pero coño no dejéis ir a una tía que es tan bestia o sea la meritocracia también es importante y el hecho de que bueno de que haya cometido dos errores no implica que la posibilidad de esa persona sea hacer eso si puede hacer eso no hay otra persona en esa edición que pueda hacer eso los profes se enfadaron por eso ¿por qué la propusieron? ¿por qué no la salvaron?